Y ahora, téngase de atrás, llegó Aldemar Domínguez. Hola, aquí está la reloca política que se tambalea. Como se tambalean las relaciones entre el huracán Armitax y el Consejo, pues al parecer los muy honorables concejales están muy ardidos con el alcalde, no solo por el trato dado, sino por el incumplimiento. Los concejales no están dispuestos a conceder más facultades al alcalde, pues a la fecha no hay resultados concretos de todo lo que el Consejo le ha aprobado al huracán, ni siquiera la reforma administrativa. Días muy oscuros le esperan a la administración del huracán, y eso se reflejará en los debates programados para después de Semana Santa, que será para los secretarios de despachos la verdadera Semana de Dolor. Ay, yo quiero seguir siendo concejal, porque esta teta de impeligüe puerca la pienso soltar. Y es que un periodo me pareció poco, y así uno se mueva, a mí no me alcanzó el tiempo para hacer un poquito más. Así sea, Dios permita que se mantenga mi gente, que sigan así de humildes y permanezcan contentos, que duerman bien tranquilitos, que yo estaré bien despierto. Pero el destape ya comenzó, y lo inició el concejal Roberto Rodríguez, que ya está hablando de carrusel de la contratación y de la corrupción en el municipio de Cali. ¿Será que el concejal se sostiene en la palabra con lo que ha dicho o planteó en la plenaria del Consejo? No, acá está, acá está. Es este, escuchemos. Escrito en esta administración, es decir, año 2016 a la fecha. Voy a iniciar con Metro Cali. En el año 2016 se celebraron tres contratos gigantes, Patio Sur, Patio Agua Blanca, Terminal del Sur, por más de 150 mil millones de pesos. Esos tres contratos están parados. Temas, predios, ambientales y temas varios como redes, hacen que hoy el municipio esté expuesto a unas cuantiosas demandas. De la misma forma, en Metro Cali se licitó la estación Simón Bolívar, que estaba en estado de prediseño y entró en diciembre de este año a construcción. Está parada, suspendida por temas de redes. ¿Qué decir de la estación Paso del Comercio? El año pasado, inaugurada, ya tiene la primer demanda de 8 mil millones por mayor permanencia al municipio, con posibilidad de que se la gane. Miremos ahora la Secretaría de Infraestructura. El contrato, famosa, vía Apanse. Un contratista, dos años, lleva 1.4 kilómetros desarrollado de los cinco y ya se agota el presupuesto. Expuestos a demanda y expuestos a que quede tirada. Ahora viene el empréstito, que tanto nosotros hablamos, que tanto queremos transparencia, con unas obras planeadas, en teoría listas a desarrollar. Pero vamos a mirar, Cascajal, una obra que ya debería estar en desarrollo, pero qué error tan chiquito que cometieron. La ficha, mantenimiento y reparación, pero la licitación sale por construcción. No han podido empezar a desarrollarla. Está suspendida. Terrible error. Fuente Río Lili, igual, porque no se tiene la propiedad de los predios. Vía Ampliación Cali-Jamundí, contrato por 49 mil millones, cuando en realidad debería ser 65 mil millones, pero para evadir las vigencias futuras y no tener que venir al Consejo, era más fácil una licitación por 49 mil y después adicionarla. Hoy está en demandas por parte de los demás oferentes. Qué hablar, las interventorías entregadas, adjudicadas a una firma, donde estuvo e hizo parte este secretario que hoy tenemos. Fue el responsable, como actor principal, en el desarrollo de las mega obras, en esa interventoría, en esa empresa que hoy se contrató. Yo me atrevo hoy, así suena irresponsable, en decir que esto se convirtió en un carrusel de la contratación en Cali. Revivimos lo de Bogotá. Lo estamos viendo en Cali. ¿Y por qué lo voy a decir? ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué lo asevero? No tenemos más de tres firmas, las que se vienen ganando todos los contratos. Tres firmas. Una de ellas, con obras en la del departamento, Puente Juanchito, tres años, y no ha puesto ni siquiera los pilotes. Cali Jamundí fue entregada al mismo que está haciendo Pance. Yo creo que aquí se está configurando el carrusel de la contratación. Y aquí se hace necesario hacer este debate. Y lo voy a hacer. Y voy a llamar con nombre propio a cada uno de los contratistas y el estado en que se encuentran las obras. Aquí hay que dar el nombre que se debe dar. En Cali está en lo mismo. Se volvió igual el mismo carrusel. Los mismos tres contratistas se ganan todo. Este es el llamado de atención que le hago a mis compañeros. Voy a formular el debate y espero, espero la participación de todos ustedes. Lo que hoy estoy anunciando es que aquí se está generando la corrupción más grande a través de un tema que todos han denominado el carrusel de la contratación. Y que nadie se atreve a hablar. Esto debe llegar. Debe llegar a las comisiones para que de manera pausada miremos cada una de estas obras. El desarrollo físico y el desarrollo presupuestal. Que demos el debate, presidente, en la comisión de institutos. Con esa alcahuetería con en Cali. Con esos contratos amañados. Con esos niveles de corrupción. Que demos el debate claro, transparente con Metro Cali. Para mirar si todos esos contratos, licitaciones que se hicieron forzadas a dos contratistas. Paradas. ¿En qué estado están las demandas? Para que hagamos el debate en la comisión con Encirba. Ah, Encirba. Se nos olvidó que Encirba existe. Mientras tanto, la ciudad carcomida de basura. Los sitios críticos pasaron de 104 a 137. Los puntos críticos de basura. Los escombros sin ninguna definición. Aquí hay que mirarlo. Y lo invito, presidente, a que lidere. Con nuestros compañeros de la comisión de institutos. De igual forma. Temas trascendentales en la comisión del plan. El empréstito. Nos hemos quedado cortos al mirar el empréstito de educación. Y el empréstito de las obras viales. En educación avanzan. Y hasta ahora no hay chismorreos de pasillo ni denuncias. En infraestructura lamentable. Lamentable lo que se está dando. Lamentable que creen una gerencia para manejar el empréstito con 54 personas contratistas. Que le quitan las facultades a las personas de planta. Y son los que hicieron todos los términos de referencia. Los que hicieron todo, absolutamente todo. Y en santa voluntad el alcalde le quita las facultades a la oficina de contratación. Y se las pasa a ellos. Eso tiene que decirse. Eso tiene que formularse aquí. Y debe decirse de manera clara. Eso no se puede seguir permitiendo. Si no seríamos un consejo de cara a los problemas. Pero de espalda a la verdad. Y voy a ampliar lo manifestado. Carrusel de la contratación en Cali. Allí está lo que dijo el concejal Roberto Rodríguez y en plenaria. A cara de asustados que tenían muchos concejales. No sabían si intervenir. Si chatear. Si atender a los asistentes. Pero la mayoría de ellos quedaron sorprendidos. Y lo más seguro es que van a boicotear los debates sobre el carrusel de la contratación en la alcaldía de Santiago de Cali. Lo más seguro es que les dé por aplazar, aplazar los debates para que efectivamente no se lleven a cabo. Vea, tiene que estar, y se nota que está muy bien documentado el concejal Roberto Rodríguez. Porque recuerde que él es del Centro Democrático, fuerza que ayudó a elegir a Armitage. Pero ha venido haciendo este tipo de denuncias que al parecer ya hastían a todo mundo. Y dice él que hay un carrusel de la contratación. E hizo un listado de obras, todas inconclusas, todas emproblemadas. Igualmente manifiesta algo que queda sonando por allí para todos. Y es que en Sirva se le había olvidado a todo mundo que existe. Y la han dejado en el olvido. Negociados como la venta del lote de la balastrera. Concejal Roberto Rodríguez, muy buenos días. El Demar, muy buenos días. Un saludo muy especial a su equipo y a toda su amable unienzo. Acabamos de pasar el audio completico de su denuncia que duró 5 minutos 59 segundos sobre la denuncia del carrusel de la contratación. Concejal, ¿usted va a ser duro y contundente en las comisiones y en plenaria? ¿O eso se va a mochilar y simplemente quedará en titulares? El Demar, yo creo que usted me conoce, me conoce la ciudad, me conocen mis compañeros. Yo soy firme, firme con mis argumentos y soy un convencido que las cosas deben mejorarse. En esta ciudad se están haciendo cosas importantes, pero ¿qué le falta a la administración? Y lo he venido promoviendo, orden. Orden, orden administrativo, orden institucional, orden jurídico, que no se sigan presentando esa falta de planeación, esa falta de visión y esa falta de tener los argumentos necesarios para que las cosas se hagan bien. Aquí se volvió a libre albetrío cómo se ejecutan, cómo se hacen y cómo se llevan las cosas. Lo que manifestaba el día de ayer no es nada que no se sepa, ya que sabe, está en los rumores de pasillos del CAN, está en los comentarios de los contratistas, está en los chismorreos de los funcionarios públicos. Todos han hablado del carrusel, todos lo conocen. Algunos se han beneficiado más que otros, pero nadie se atrevería a decir nada. Yo lo que estoy invitando es a que se haga un debate público, un debate de control político donde pongamos las cartas sobre la mesa y soy yo quien voy a poner el dedo en la llaga para expresar con argumentos mis denuncias. Voy a ser muy claro y contundente. Voy a hablar de lo que ya denunció, que nunca le pusieron cuidado. Voy a hablar de las obras de Metrotal. Pero no es ahora, lo hizo en el año 2016, cuando mediante oficio, mediante control político, le pedí a Armando Garrido en su momento que no visitara estas obras sin tener la propiedad de los predios. Les importó un petino y se adjudicaron en diciembre 27 dos grandes obras que hoy están suspendidas sin ningún tipo de avance. Contratistas con recursos ya, vale la pena mencionar que esas obras están por más de 160 mil millones. ¿Y qué decir? Ya veníamos arrastrando una que era el terminal Paso del Comercio, con más de 60 mil millones de inversión, una obra que apenas se va a terminar, pero ya ostenta demandas, demandas del municipio. Y eso es indecir que todos aquellos contratistas que hoy tienen suspendidas las obras, el argumento, la falta de predios, el argumento, temas ambientales, pero ahí lo que se están promocionando las demandas para después clavar al municipio, que es lo más sencillo al demarque. Ahora bien, lo que tiene que ver con mega obras y lo que tiene que ver con el empréstimo de las obras del sur, mega obras. No necesito no ir ni viejos para ver el reflejo de esos contratistas hoy, sino del parque lineal del río Cali. Ver esas obras que generan lágrimas de desconsuelo al ver la ejecución, al ver esos contratistas, cómo las desarrollan. Genera lástima ver la mega obra de Panche. Genera lástima ver cómo se golpea una ciudad sin que nadie diga nada. Yo creo que vale la pena. Vale la pena llevarlo sobre la mesa al demarque, porque esos mismos contratistas hoy que tienen esas obras en problemas, que tienen esas obras hoy en suspensión, son los mismos que las están ganando. Puede ser coincidencia, puede ser que tengan los argumentos, la experiencia, la experiencia y la capacidad económica para eso. Pero yo creo que el municipio tiene que hacer un acto. Aquellos contratistas que no le estén cumpliendo cabalidad, que tengan demandado al municipio, que no sean los más honrosos, no merecen tener nuevas obras. Yo creo que este es el acto que hoy estoy pidiendo. De no hacerlo, estamos sometidos a tener un carro sur de la contratación, como se ha tenido en otras regiones. Yo creo que aquí el debate es bienvenido, el debate con argumento, pero el debate de cara a la ciudad, con los funcionarios, para que den respuestas propias de cada uno de los interrogantes que se tiene en el consejo. Concejal Roberto Rodríguez, pero es que esto no es nuevo, esto no es de la administración de Armitax nomás. ¿Puede investigar usted cuántas obras inconclusas están desde Jorge Iván Ospina, Rodrigo Guerrero, con anticipos entregados a los contratistas? Hay varias obras que tienen anticipo, que tienen actas de inicio, actas de suspensión, y allí se van quedando y los contratistas ya no tienen un solo peso de esos anticipos y las obras no se han iniciado. Peor que eso, Aldemar, eso es cierto, lo sabemos, sabemos el tipo de contratistas y así todos le adjudicamos unas nuevas obras. Eso es lo que no considero que deba hacer esta administración. Y bien, no tengo el argumento para descalificar contratistas, sí tengo el argumento para mirar quiénes lo están haciendo de manera eficiente, quiénes tienen la caja, quiénes son eficientes en la contratación, y esos van a ser los argumentos para adjudicarle otras. Pero ¿cómo es posible hoy que a los que más atrasadas tengan las obras, a los que más problemas tengan, son a los que más les adjudiquen? Yo creo que ese es el llamado de atención y es lo que voy a llevar a la mesa, Aldemar. Concejal, tenga buenos días, le habla Fabio Larraondo. Lo primero, aunque a muchas personas le pueda sonar cursi lo que le voy a decir, sobre la Biblia, usted puede jurar que tiene pruebas sobre esto que está diciendo y lo otro, algunos de los nombres de los contratistas que se están ganando todo e incumpliendo con los compromisos que ya tienen sobre la mesa. Y le recordamos también, Aldemar, una cosa, no solamente han hecho anticipos, sino también mucho dinero como el de la terminal del paso de comercio que se fueron del país con la plata y no le pusieron ni una piedra. Sus dos interrogantes, allí se los dejo, concejal, y gracias por advertirle estas cosas a la ciudad. Fabio, lo primero, no necesito jurar sobre una Biblia. Mis actos, mis procederes son correctos y están de cara a una ciudad. Y en la ciudad, en la corporación, son los entes de control y más aún, los medios de comunicación, los que tienen que establecer qué tanto hace Roberto, qué tanto se sostiene y qué tanto Roberto aguanta un debate con las pruebas, los argumentos necesarios. Son ustedes. No necesito usted meter en esto a Dios, porque Dios sí está en mi vida, pero no necesita meterlo. Segundo, usted me conoce, Fabio, yo no voy a desfallecer. Yo lo único que pido es la claridad concerniente. Y si las pruebas no tienen la justificación, los argumentos necesarios, procederé a llevarlos a la Fiscalía como siempre lo he hecho. Y no será el primero, serán varios los que ya he hecho. Concejal Roberto Rodríguez, pero como no tenemos pelos en la lengua, comencemos con los nombres de los contratistas beneficiados con grandes obras. Por ejemplo... Aldemar, no se anticipe al debate. Yo se lo digo. No se anticipe al debate. Yo le voy a dar dos nombrecitos y no le voy a amargar ni dañar el debate. A Mezquita Ingenieros y Espadáfora, dos de los grandes contratistas del municipio de Cali con obras inconclusas. Aldemar, vuelvo y le repito, yo creo que esto tiene que ser de cara a la ciudad, con los funcionarios y el consejo en pleno. Es el consejo, es la corporación, consejo de Cali, el sitio donde se tienen que llevar a cabo estos debates. Los medios de comunicación son nuestro respaldo, nuestro apoyo, son los voceros de lo que ocurre en la municipalidad. Pero el debate, para que sea de manera justa, de cara a la ciudad, tiene que ser en la corporación de Aldemar. ¿Y cuándo será ese primer debate? ¿Cuándo será ese cuándo? ¿Cuándo será ese día? Hoy voy a presentar la proposición de citación a los funcionarios y espero que lo más rápidamente puedan darme fecha para iniciar el debate. Concejal, permítanos darle una recomendación, usted verá si la toma o no. ¿Por qué no solicita que la Fiscalía General de la Nación asista a esos debates de control político, que la Contraloría General de la República y la Contraloría General de Santiago de Cali, así como la Procuraduría y la Personería asistan? ¿O que por lo menos se cumpla algo en el Consejo Honorable Concejal que no se hace? Es que todos los debates de control político donde se hacen denuncias, el secretario y la Junta Directiva deben trasladárselo a los órganos de control competente. Yo le estoy pidiendo a Aldemar para que este tema de las obras a través de infraestructura, de las obras a través de Metro Cali y en Cali tenga la participación de la Fiscalía, porque ya estamos rayando el Código Penal. Y yo creo que se hace necesario que los funcionarios presenten sus argumentos y nosotros, como corporación en el debate, podemos considerar si la Fiscalía o los entes de control, si se tienen los argumentos o no, para abrir las investigaciones correspondientes. Mire usted el ejemplo, bueno, llamémosle ejemplo, es un mal ejemplo, el que acaba de dar Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, que se vio obligado a renunciar porque es que ya no puede seguir tapando la corrupción de su país. Igual en Cali deben renunciar, deben renunciar aquellos funcionarios, comenzando por el alcalde, si es del caso, de todas estas irregularidades en este carrusel de la contratación. Aldemar, yo debo decirle que yo creo en la honestidad del señor alcalde, yo creo que es un hombre bien intencionado, y he acudido a su oficina, y acudo en varias oportunidades a decirle las posibilidades de riesgo que tiene un municipio, las posibilidades que tenemos de afrontar demandas, cosa diferente, es que no me atienden, no me quieren escuchar, o les entra por uno y les sale por el otro, pero yo creo en una administración pública como la que se tiene en Santiago de Cali, creo en la administración de un Cali, de Metro Cali, y del municipio de Santiago de Cali, pero también creo que me debo, es a una ciudad, no me debo a intereses particulares, y por eso es que por mí de estos debates y por mí de estas denuncias, debo decirle a Aldemar que no llegué al consejo a hacer un callado, un nudo, o a hacer un convidado de piedra, llego al consejo, a tratar de hacer las cosas bien, y le repito, yo creo que esta ciudad lo que necesita es orden, 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 aquí no hay que inventarse de las mismas actuaciones, lo que necesita es orden, Aldemar. Como decía mi sagrada abuela, hombre de buena fe, de el camino al infierno, está lleno de buenas intenciones, nadie duda de la honorabilidad del señor alcalde, pero que hay cosas oscuras en la administración, las hay. Concejal, muchas gracias. Aldemar a usted, un feliz día y un saludo a su comienzo. Muy amable, aquí no nos vamos a callar diciendo las verdades y de lo que está pasando en esta administración y en las anteriores, mire, es que los contratistas, los contratistas favorecidos y que se han ganado los contratos, eso uno forma parte de un consorcio, el otro forma parte del otro y al final todos son los mismos, Amésquita, Ingenieros y Espadáfora, los dueños, amo y señor de la contratación en el municipio desde la administración de Guerrero. Amésquita, la última licitación que se ganó fue la de construir 3.500 metros de la vía Cálica-Mundí por más de 49.000 millones de pesos y Espadáfora es el encargado de la paralizada ampliación de la vía a Pance. Ese muerto yo no lo cargo. Ese muerto no lo cargo yo. No cargue aquel que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. No cargue aquel que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. No cargue aquel que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo. No cargue aquel que lo mató. Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo, amarrado con más agua, flotando dentro del agua, que lo mataron por celo, fue lo que me dijeron. Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo. Sigamos, sigamos, sigamos con esta reloca política que se tambalea. Como se tambalean los candidatos al Senado y Congreso del Valle del Cauca, pues están en la mira de la fiscalía. Todos, todos por igual están muy preocupados por los hallazgos de adulteración de los resultados de las elecciones que quedaron plasmados en los formularios E14. Ayer conocimos otros formularios diferentes a los de Mauricio Delgado, diferentes a los de Heriberto Sanabria, muy distintos a los de Uriel Rojas. Otros que favorecen a políticos de la U, son demasiado los tarjetones que presentan enmendaduras e inconsistencias en los resultados. Ojo que todos los partidos están involucrados, pues además de lo denunciado por el Partido Liberal a través del candidato Uriel Rojas y el conservatismo con Mauricio Delgado y Sanabria, hay tarjetones con enmendaduras que favorecen a candidatos del partido de la U. Como quien dice, en realidad, sí hay, sí existe una banda criminal electoral que le ofrece servicios a todos los candidatos. Un inspector de la criminal, lo que tú quieres es que me coma el tigre. Anda, que me coma quien, el tigre. Vamos allá. Y tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es de rosa. Según el delegado de la Registraduría Departamental del Estado Civil, hoy devuelven los computadores, pero ya sacaron la información. Dos datos sobre esto, Aldemar. El primero es que hoy, antes del mediodía, se habrán terminado los escrutinios para Cali. Dice el señor delegado de la Registraduría Nacional aquí en el Valle del Cauca que es la primera vez que el escrutinio para el Valle del Cauca se hace en semana y media y no en tres meses como la vez pasada. Igualmente destaca que han colaborado todo lo que ha pedido la fiscalía y que hoy les devuelven los computadores que se utilizaron para las pruebas que ellos se llevaron y que los resultados están pidiendo que por lo menos se demore, no tarden más de diez días porque dice él que necesitan todo el aparato funcionando porque tienen que preparar desde ya la elección presidencial en la primera vuelta y que no olviden que también va a haber elecciones en Jamundí que es en abril y les ocupa mucho de lo que tienen que hacer. Me escribe un viva oyente, leo textualmente, espadafora con los grandes contratos y luego subcontrata pichurrias para las obras. Esto apenas se está destapando, esto apenas se está destapando, lo del carrusel de la contratación en el municipio de Cali que se las ganan los mismos dos o tres de siempre. No, y que tienen obras paradas, no hay derecho. Aquí confiamos del contralor de Cali, Ricardo Rivera, pero debería pasar a la historia el contralor, hombre investigando todo esto que ha dicho el concejal Roberto Rodríguez, hacer una auditoría ya express, oiga contralor ponga a todo ese poco de gente que tiene allá en la contraloría. Esa famosa sábana que armó José Luis Pérez o Carlos Pinilla o no sé quién la armó en la contraloría. Póngalos a funcionar ya, que vayan y cojan contrato por contrato desde la administración de Jorge Iván Ospina, la administración Guerrero y esta administración. Le damos dos ejemplos, contralor, así sencillos. ¿Qué está pasando con el corredor verde de la octava entre la 26 y la 70? ¿Qué está pasando con el parque lineal de la avenida segunda? ¿Qué está pasando con la vía Apanse? ¿Qué va a pasar con esos supuestos 3.5 kilómetros de la vía Cali-Jamundí? Le doy otro datico, contralor. ¿Qué pasó con la adecuación o rehabilitación de la vía a ventiaderos pichindé? Ahí, contralor, por Dios, contralor, actúe. Sea usted el salvador de este Cali que tal como lo dice el concejal Roberto Rodríguez, se lo está comiendo la corrupción con dos o tres contratistas que todos se lo ganan. ¿Quién fue el que dijo general, salve usted la patria? Recuerde que lo dijo, se lo dijeron a Rondón, ¿no? ¿A Rondón? ¿Fue general? Claro, general Rondón, salve usted la patria, se lo dijo Bolívar en medio de, eso ya estaba perdido allí en, bajando de venta quemada, en los llanos orientales. La idea de Bolívar consistía en incitar a Barreiro, incitar a Barreiro a enviar sus reservas a la batalla con cada retroceso de sus tropas. Fue entonces cuando Bolívar, el verdadero Bolívar, no de estos que han encarnado en Venezuela, no, 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 el verdadero Simón Bolívar. El Bolívar enfermizo y humano. Cuando gritó la histórica frase, coronel, salve usted la patria. A lo que el coronel contestó, es que Rondón no ha peleado todavía. Claro. La segunda parte no la conocía. Tenía los lanceros allí listos y estaba diciéndole, oiga, déjenos meter. Sí. Y entonces cuando le dijo, iban perdiendo y cuando le dijo él la orden, le dijo, no, es que todavía no hemos peleado. Ay, él se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco. El que le dijo, general, salve usted la patria. Coronel. Coronel, salve usted la patria. Y ahora le decimos, contralor Ricardo Rivera, salve usted a Cali de la corrupción, del carrusel de la contratación, con dos o tres firmas de ingenieros que todo se lo ganan, pero que nada lo concluyen. Contralor, ¿cuándo escuchamos? ¿Cuándo será ese? ¿Cuándo? ¿Cuándo será ese día en que usted, señor contralor general de Santiago de Cali, por Dios, nos dé, nos dé la manito buscando a sus corruptos? La intervención del concejal Roberto Rodríguez se debe remitir ya a la fiscalía. No vaya a ser que un día Roberto, que esperamos no lo vaya a hacer, guarde silencio, como ha pasado con muchos denunciantes en el consejo de Cali, cuando les tapan la boca. Concejal, queremos que usted no se vaya después a cambiar. Que no, me probaron, me dijeron. A patrasear. Por eso yo quería el juramento, hombre. Eso tiene un doble sentido. Y que el pueblo observe cómo es que manejan los ricos esta ciudad. A propósito de ricos, quieren encarnar o que sea el próximo alcalde de Cali, don Alejandro Eder o don Gustavo Jaramillo en representación del Club Colombia. Honorable concejal Roberto Rodríguez. Adelante, maestro, adelante. No vaya a echar para atrás, sino aquí se le cantamos la tabla. Contralor general de Santiago de Cali. Adelante, maestro, adelante, contralor. Pero mande unos auditores que no se vayan a acomodar a sus jefes, los concejales. Coja unos muy buenos abogados que los hay en la contraloría, abogados, ingenieros y arquitectos. Y haga una verdadera veeduría, contralor. Se lo suplicamos, contralor. Haga algo por Cali. Y Cali se lo agradecerá eternamente. Y cuando usted sea notario en Buenaventura, de seguro le lloverán los aplausos por la gestión que hizo en la ciudad de Cali. Adelante, contralor. Y no me vaya a cantar como Lola Flores. Tú lo que quieres es que me coma el tigre. No, señor. Lo que queremos es resultado. Leo textualmente lo que me dice un vivo oyente. No sé si me como el tigre, me coma el tigre, me coma el tigre, mi carne está buena. Y tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está brosa. En contra me subo en la loma, me subo en el arco, me tiro en el río. Leo textualmente lo que me dice un viva oyente. No sé si me O sea, que el concejal Roberto Rodríguez presione para mermelada. Esto nos lo está escribiendo un vivo oyente. Y otro nos dice que es abogado. O su antesala de la candidatura a la alcaldía basado en la corrupción. Y otro que es abogado nos dice, ojo, honorable concejal, porque si usted no pone en conocimiento de la fiscalía, esto que está denunciando de carrusel de la contratación se denomina omisión de denuncia y es un delito consagrado en el Código Penal colombiano. No es simplemente a través de hacer titulares de prensa que se oficializa. No, hay que oficializar a la fiscalía. ¿Y cómo es oficializar? A través de un documento escrito con la documentación que se le envía a la fiscalía con las pruebas, la documentación en las pruebas que tiene y que soportan su denuncia para que oficialice a la fiscalía y ésta abra el proceso investigador en el llamado bolsillo de cristal. Sí, pero yo diría que no lo asustemos. Esperemos, él dice que hoy va a presentar... Con todo lo cometido, ¿eh? Hoy va a presentar la... ¿Cómo es que se llama? La proposición citando a los funcionarios de las entidades que dice él están comprometidas y viva las noticias le seguirá la huella a estos debates para saber en qué terminan. Porque una vez terminen los debates, pues tendrá que poner las denuncias respectivas o las entidades que los órganos de control pueden intervenir de manera oficiosa ante las denuncias recibidas. Ojalá la perronería, la contraloría, manden sus delegados a los debates. Artículo 417 del Código Penal colombiano Omisión de denuncia Todo funcionario público o toda persona que conozca de un hecho punible un delito está en la obligación de denunciarlo so pena que si tiene conocimiento y no lo hace pues el investigado podrá ser él. Omisión de denuncia, estimado Roberto Rodríguez Samudio El audio le quedó perfecto ¿Sí? Pero ojo, hagamos algo más bien Yo tengo el audio Ya se lo envío al señor contralor y al señor personero de Cali a ver si amerita como dicen los tecnócratas bueno, los tecnólogos a ver si apertura que es el término de moda pero el castizo es a ver si abren una investigación a ver si al menos la abren teniendo en cuenta el artículo 417 del Código Penal colombiano ay, me escribe otra a Roberto se le olvida cuando fue en Cali cuando manejó en Cali con el gordo Potes hicieron hasta para me aconsejar ahora sí le vino el mundo encima ahora sí más que nunca está obligado a llevar esto hasta las últimas consecuencias y me dice otro viva oyente Aldemar el alcalde puede que para ustedes sea muy honesto muy honorable pero si están haciendo tantas bellaquerías y tantos actos de corrupción y la cabeza no actúa es o porque es cómplice o es el cerebro del contubernio y siendo que RL ¿Quién será RL? Siendo que el RL Sigo leyendo Alcalde viene viene Eder de la empresa privada no, no siendo que el alcalde no siendo que el alcalde viene de la empresa privada ahora sí entendí es que esto le cambia las letras a uno y siendo que el alcalde viene de la empresa privada donde es exitoso y muy controlador y después de ser un vendedor de papitas no creo que las cosas se hagan a sus espaldas que sea un pobre viejito que desconoce lo público bueno, pobre viejito no no honorable no, no, no no honorable el señor no honorable el señor que desconoce lo público es cierto él desconoce completamente lo público oiga mi estimado mi estimado Roberto adelante con todo adelante con todo porque como decía doña Berta Hernández de Ospina Pérez ¿la recuerda? no, usted no había nacido ¿alcanzó a escuchar a doña Berta? no, pero pues uno lee la historia y la oye la señora del tábano del tábano doña Berta decía seré como un tábano sobre el lomo del noble caballo recuerde una cosa no hay necesidad de haber vivido en la época de de rancés ¿no? para saber uno la historia de Egipto seré como un tábano sobre el lomo del noble del noble caballo ella su columna se llamaba ¿era el tábano? el tábano en el siglo en el siglo en el siglo escribía doña Berta Hernández de Ospina Pérez pues mi estimado concejal Roberto Rodríguez a quien le hemos puesto aquí el remoquete del único porque es el único que habla duro en el consejo los demás ni chicha ni limoná ni chicha ni limoná esperamos pues vamos a enviarle el audio al señor contralor al señor personero y les vamos a recordar el artículo 417 del código penal colombiano claro que sus jefes de prensa están atentos un saludo especial a ellos ¿quién es el jefe de prensa Roberto? no, no, no del personero por ejemplo ¿quién es el jefe de prensa un saludo especial a Camilo Chará por ejemplo ¿no está por allá? es otra niña no, si él está allá cumpliendo unas labores de grabación de televisión hace de todo pero allá creo que en personería hay una jefe de prensa ah y en la consaloría ¿sabe quién se está estrenando de jefe de prensa? ¿quién? una gran amiga suya Marisol Orozco ah, Marisol Orozco Marisol Orozco ya había estado allí ¿no? sí, sí ella hace muchos años bienvenida entonces sí, sí pero se la vamos a mandar no, ¿saben qué? vamos a hacer lo siguiente participación ciudadana de la contraloría como es una denuncia pública que está haciendo el concejal debe entrar por participación ciudadana que es la que debe trasladar para que se adelante la investigación claro está con la venia bendita y el visto bueno del señor contralor general de Santiago de Cali de manera mi estimado concejal Roberto Rodríguez que usted puso el dedo en la llaga y ese ese artículo 417 del código penal colombiano dice abuso de autoridad por omisión de denuncia abuso de autoridad por omisión de denuncia pero pues él todavía está en el proceso ¿no? recuerde pero ya está hablando de carrusel sí, sí, por eso pero él dice hoy presento la proposición la no la hará llegar se tendrá el listado de funcionarios y dependencias que va a citar una vez haga los debates yo creo que debate salido demanda presentada ay, pero que para que se cumpla el proceso ante todo ante todo que ya oficie oficie otro oyente me dice buenos días Aldemar y dónde está la concejal Patricia Molina que no ha denunciado nada ¿será que está en la mermelada? no creo Patricia Molina no es de ese tipo de concejales ella es muy radical en sus posiciones y ella es la concejal no a todos le dice no pero está allí defendiendo los intereses ay, vea saltó la liebre ya me están diciendo hola desde la consaloría hola ya se lo envío hola hola envíame sí, ayúdenles por favor con mucho gusto Ricitos ella ya sabe quién es en la consaloría con mucho gusto Ricitos inmediatamente Ricitos se llama sí, Ricitos ella es muy querida ella es muy corrida y otro me dice hola este alcalde Llorón salió más político que todos excandidato al Senado exalcalde de Jumbo Fernando David Murgaitio muy buenos días Aldemar muy buenos días al profesor Larraondo a todos muy buenos días y un saludo fraternal oiga sorprendido con esto la fiscalía se llevó computadores hoy lo devuelven siete zonas de escrutinios investiga la fiscalía ayer conocí otro formulario de 14 enmendado cómo le parece que hay rayita 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 y la convierten en 111 votos esto es un descaro un descaro usted cómo le fue bueno en términos generales aquí siempre lo habíamos hablado una de las grandes preocupaciones que tenemos para la democracia y para la estabilidad en este país institucional en este país es lo vulnerable que es nuestro sistema electoral sin duda alguna esas trampas se viven como se viven otras trampas una cosa es la modificación del E14 otra cosa es la modificación de los resultados en la lectura en la transmisión de los E14 quienes están detrás manejando el sistema el software de la registraduría etcétera hasta que nosotros no logremos implementar el voto electrónico y hasta que no logremos tener por ejemplo el voto obligatorio el país va a seguir siendo víctima y prácticamente va a seguir esa frase histórica que el que escruta gana y al final el que cuenta es el que puede definir quién pasa y quién no pasa en una elección nacional es un poco más complejo digamos que una elección local usted pueda tener una cantidad suficiente de testigos y tiene la estructura para ello y eso hace que usted pueda controlar un poco y evitar un poco aunque aún así se presentan muchas dificultades y casi siempre cuando se abren las bolsas y se cuenta de nuevo voto a voto se encuentran muchas sorpresas en una figura nacional imagínese cómo hacerlo entonces queda muy fácil hacer trampa y conseguir los resultados que se buscan resultados que una vez hasta se sorprende porque cuando usted trata de buscar votos y ve lo difícil que es buscar votos ve que la gente no está trabajando al mismo nivel que otros y aún así si le encuentran unos resultados astronómicos genera sospecha y no lo voy a negar y los colombianos lo sabemos esperemos que algún día lleguemos a tener en el estado gobernantes que quieran cambiar este sistema que hoy no brinda ninguna garantía al demás doctor Fernando Morguehitio me decía un dirigente de una comuna con qué ánimo se atreve uno a pensar en ser candidato al consejo yo he propuesto aquí que cada comuna tenga su candidato al consejo en un movimiento comunitario como le quieran llamar pero para qué si es que no eso lo manejan los políticos que son los que se encargan de nombrar a los jurados o enviar los listados a los jurados y desde allá comienza el fraude es un riesgo y es un riesgo real aún así no hay que frenar en la intención de participar yo pienso que en la medida que una votación sea muy significativa pues va a ser más difícil poderla voltear el riesgo es ese o sea tiene que usted hacer unos esfuerzos gigantescos para poder que esa votación sea significativa si se hace necesario que el tema de los jueces sea entrenado muchas veces hay jueces que no o jurados perdón que no les interesa la política que en la medida que puedan irse rápidamente se van pero si hay uno o dos que si están entrenados para la trampa política pues obviamente aprovechan esa circunstancia y hacen maravillas ahora una pelea interna ha florado como pueden alterar los E14 yo me quedé sorprendido usted aviso el 111 pero yo vi un 44 yo vi un 55 un 49 un 33 si ustedes ríense como hacen el 3 con esa rayita del 33 y yo pues me quedo sorprendido y la gente como se arriesga sabiendo que eso es un delito pero uno al final ve que como obviamente eso lo hacen es con unos padrinos que tienen poder pues no se va a generar ningún efecto negativo a futuro yo si pienso que este país necesita urgentemente yo me acuerdo que aquí yo les proponía que los órganos de control y de justicia deberían ser elegidos por méritos ahora yo voy a meter una tercera institución allí y es la electoral nosotros tenemos que despolitizar todas las autoridades electorales el Consejo Nacional Electoral es elegido hoy por los congresistas de una u otra manera el registrador general igual entonces no vamos a poder tener ninguna garantía cuando de una u otra manera tenemos una institución tan permeada por la clase política y eso hace parte de esos abusos que la gente dice ¿qué más hacemos? y que la gente obviamente los lleva a perder la fe y la esperanza aunque sigo insistiendo que si la gente que no vota votara este país sería diferente más de cerca aunque esta vez votaron más que antes ¿no? y eso hay que reconocerlo pero cerca de un 55% de personas aún no votan al demás mire tengo aquí una y 14 esto se llaman la presentación centro la presentación donde están las tres rayitas por el 108 no sé quién era el 108 cuando van de 100 es cámara ¿no es cierto? 108 tenía 7 tenía rayita 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 o sea 0 votos la segunda rayita la convierten en el 1 y el último lo convierten en 17 si uno en cada mesa logra tener 10 15 20 votos está asegurando nosotros vimos un ejercicio de una denuncia que hacía un candidato al Senado y mostraba cómo en 12 14 consiguieron más de 100 votos más de 100 votos y con esa trampa en sólo 2 en 14 o sea en 2 mesas imagínense cuántas mesas de la cerca de más de 7000 que tiene el Valle del Cauca en cuántas hubiera podido hacer eso imagínense y digamos que esa es una forma de hacer trampa Aldemar ahora miremos cómo se maneja todas esas registradurías paralelas como ese tema el cuenta votos cómo le quitan a este para ponerle a este como este ya no está luchando entonces quitémosle a este para sumarle a estos votos de Senado y que puedan cuadrar eso es todo un arte o sea el pueblo vota de 8 a 4 los jurados comienzan a elegir y la registraduría al final elige eso se ha dicho tradicionalmente lástima ¿no? el que escruta elige el que escruta elige Luis Carlos Medina pero bueno ¿a usted no le fue tan mal en la votación? bueno no nos fue mal no era la votación que esperábamos habíamos trabajado para conseguir cerca de entre 55 y 60 mil votos ¿cuánto sacó finalmente? un poco más de 41 mil 41 mil es una buena votación y obviamente eso me tiene aquí primero agradecerles a ustedes la oportunidad que me dieron de promocionar nuestras propuestas agradecerles porque este medio amable ha permitido que gente nueva se promocione y eso sí que hace falta y pues yo creo que hacerles públicamente manifestarles mi agradecimiento por esa facilidad con la que nos permitieron acceder a este medio importante de comunicación pero mire usted doctor Fernando Morguehito ayer hacíamos aquí una relación de cuántos votos por candidatos foráneos al Senado del Partido Liberal en el Valle 42 mil 648 votos de Vallecaucanos por Luis Fernando Velasco Chávez Laura Ester Fortix Guillermo García Realpe Mauricio Gómez Amín Horacio Serpa Moncada 42 mil si miramos su votación y la del senador Edinson Delgado y la dividiéramos ahí daba 21 mil y pico de votos 21 mil 300 con esos 21 mil 300 para cada uno de ustedes ambos serían senadores y el Valle tendría hoy dos senadores liberales y hoy no tiene ninguno si de una u otra manera nosotros siempre hemos dicho que esa división interna que tiene el partido ha hecho daño y que cada uno se ha dedicado a proteger su pellejo o sea a sacar adelante su propuesta política y no se ha pensado en un tema colectivo hoy sin duda alguna es por primera vez que inclusive el partido conservador y el partido liberal se quedan sin representación en el Senado de la República en representación del Valle del Cauca es por primera vez en la historia y mire que los dos candidatos conservadores hicieron un excelente ejercicio aún así sacaron apenas entre los dos 70 mil votos Mauricio Delgado y Edilberto Zanabria y nosotros y se quemaron y nosotros con Edinson sacamos 48 mil votos entre los dos nosotros sacamos un poquito más de 30 mil y un poquito él un poquito más de 18 mil y aún así no logramos llegar nos toca hacer unos esfuerzos gigantescos de ir a buscar votos por fuera nosotros hicimos esa tarea nuestra meta eran 15 mil logramos llegar a 11 mil pero no es una tarea sencilla cuando uno está en un área donde votan más de 1 millón 300 mil personas y uno dice en 1 millón 300 mil personas el Valle del Cauca apenas pudo tener 9 senadores y de esos bueno y si entra ahorita el pastor John Milton 10 que esperemos que así sea pero en esa figura si usted ve analiza por ejemplo los candidatos de cambio radical la mayoría sacó su votación por fuera y hoy se está volviendo es una digamos que hoy tenemos un senador del Valle pero que realmente el que más le puso fue de afuera pues van a tener que trabajar más por los departamentos donde más votos le pusieron porque es natural que eso sea así y nosotros los vallecaucanos nos quejamos de que no hay inversión nacional pero mire la mayoría de ellos cuáles son de la costa atlántica de todos esos que se han llevado votos de aquí del Valle Laura Ester Fortix Mauricio Gómez Amin son de la costa caribe y hay otro Amin que también es de la costa que ganó digo de los que conozco del partido liberal y pero Valle busque los otros y usted va a ver que la costa caribe tiene mayor representación en el gobierno tiene mayor entonces claro hay mayor inversión allá hay mayor desarrollo son más importantes en el momento de elegir un presidente John Milton está entrando si si está entrando y quien saldría quien es el afectado ahí hay tres partidos que serían afectados en el informe que he podido ver que no lo puedo destacar como oficial pero afectaría a uno de los de decencia de los del grupo de decentes afectaría a uno del partido conservador y no de la U ay Dios ellos estaban muy cerca estaban a menos de a un poquito más de 10 mil votos de poder pasar el umbral y claro cuando ellos cuando usted va al escrutinio y va y defiende sus votos pues obviamente esos votos los empiezan a cuidar el que tiene el que vaya a ese U y el que va y cuida sus votos esos votos le empiezan a aparecer porque no también los eliminan y eso es natural que eso suceda porque todo el mundo tiene unos intereses en ver cómo le mueven pero en la medida que hay un buen equipo haciendo escrutinio y cuidando el escrutinio pues pueden rescatar como están haciendo ellos Don Roberto Ortiz que es nuestro analista aquí además de su partido del partido liberal viene proponiendo desde hace tiempo voto electrónico para ir comenzando a eliminar eso de la corrupción electoral está aprobado Aldemar hace muchos años en la reforma creo que del 2009 pero no se ha podido implementar ¿por qué no se ha podido implementar? no sabemos todo el mundo dice que puede ser más riesgoso y más trampa con el voto electrónico pero es más fácil en un sistema bien garantizado usted poder hacer eso que en este que tiene tantos cortes es que usted tiene corte en el E14 que tiene que ver con el testigo después de la lectura del E14 después del reconteo después no eso es una después del escrutinio o sea que en todos los caminos tiene por lo menos unos seis pasos donde le pueden meter la mano al sistema pues doctor Fernando Murguito que bueno que haya venido aquí dale la gracia a los que confiaron en usted muy buena votación y adelante bueno yo solamente quería darle las gracias también a todos los vallecaucanos suele un poco más de 30 mil vallecaucanos que nos dieron su apoyo creyeron en nuestra propuesta a ellos decirles que nosotros vamos a seguir adelante no solo en el proceso político como tal sino en la intención de defender la salud nosotros sabíamos que llegando al senado la forma de poder cambiar el sistema de salud colombiano será por medio de un referendo alguien escribió en el periódico occidente perdóname no recordar quien hizo ese editorial que dijo que la salud perdió en este congreso porque volvieron a elegir los mismos que siempre han protegido el sistema digamos que eso sea cierto nos queda nomás el camino al referendo vamos a ver si por el camino del referendo podemos lograr la gente dirá no alcanzaste a conseguir 60 mil votos vas a conseguir 11 millones de votos que necesita un referendo para cambiar la salud pero igual tenemos que dar la pelea porque no podemos quedarnos cruzados de brazos por supuesto esto es un problema real que sigue matando 180 mil personas así es la gente no haya entendido que por la vía política se podía resolver pues ahora nos toca hacerlo por esta vía es un poco más compleja pero bueno esa es parte de nuestra tarea como es insistirle en la elección selectiva y por méritos de los órganos de control de justicia y electorales ahora hay que adicionarlos porque este país necesita cambiar ese sistema para avanzar y en la redistribución del dinero no nos pueden seguir subiendo impuestos mientras que los bancos privados tienen utilidades de 15 billones de pesos aquí hay que generar una redistribución y obviamente buscar que esa porción de negocio la tengan más los bancos públicos para que se reinvierta en el país gracias a ustedes Aldemar profesor Larraondo y a todos todo este maravilloso equipo por facilitarnos debido a las noticias facilitarnos este espacio y gracias a todos los que confiaron en nuestra propuesta los saludó el médico Murguitio muy agradecidos con su apoyo y seguiremos adelante en este enfoque defender la democracia el país y por supuesto la salud pues muy amable doctor Fernando Murguitio 8 o 6 minutos analista empresario y líder social Roberto Ortiz muy buenos días bueno antes de que se vaya el médico Murguitio déjeme que que estén unos minutos ahí para felicitarlo porque alcanzó una votación excelente casi los pasó los 40 mil votos de los cuales yo creo que es el senador más votado liberal del Valle del Cauca Aldemar, Fabio y oyentes con los buenos días para toda la gran audiencia que nos acompaña es el senador más votado del Valle del Cauca más de 30 mil votos tiene hoy Fernando Murguitio y que sabemos que hizo una campaña pues contra el tiempo una campaña sin burocracia una campaña a junta de que iba a mejorar la salud y son 40 mil votos que yo le digo al médico no me fallezca médico eso hay que seguirlo trabajando recuerde que la gente le gusta la gente que es luchadora la gente que no claudica la gente que es capaz de que ante la adversidad se levanta y sigue y esos 30 mil votos que usted sacó en el Valle del Cauca lo convierten en el senador liberal más votado y que le digo médico da tristeza pues porque el Valle del Cauca con más de 270 mil votos a la Cámara hoy no tenga un senador liberal no lo tiene y eso sí que duele pero bueno decirle al médico que lo felicito y que lo que él está pidiendo el voto electrónico yo lo vengo reclamando desde que estaba en la Cámara de Representantes porque le recuerdo médico que la ley 892 del año 2004 aprobó el voto electrónico lo dio a aprobar la ley 1475 del año 2011 en la cual decía a partir del año 2014 se comenzará a implementar el voto electrónico en Colombia y ya nos acercamos ya estamos en el año 2018 y nos acercamos al año 2019 y no se ha podido hacer todo lo que usted denuncia todo lo que usted dice sobre la corrupción con el voto de papel eso es verdad aquí hay manipulación dentro de la registraduría manipulación dentro de los jurados de todo lo que usted quiera escuchar estimado oyente aquí hay corrupción si tuviéramos el voto electrónico vea nos ahorrábamos tiempo a los 10 minutos después de que se cierren las votaciones se podría conocer quiénes fueron los elegidos y no tendríamos ese desgaste que tenemos hoy en día que hay que esperar inclusive mire lo que le pasó a Elmira después de tres años y medio le vinieron a decir que sí que han cometido un error y que realmente ellos eran senadores yo creo que nuestro sistema no puede seguir siendo obsoleto a aquellos que salen y dicen no es que el voto electrónico es más perverso es más irregular yo les digo no señores ese es el cuento que arman los políticos es el cuento que arma muchos funcionarios del estado para seguir montados en el negocio esa es la gran verdad porque si fuera así entonces digamos los bancos que desmonten y que volvamos nuevamente al papel volvamos a la tarjetica que antes teníamos la valera donde hacíamos el retiro donde consignábamos y todo se hace a través de un celular a través de las páginas web ¿por qué? porque tienen sistemas seguros y eso es lo que debe tener la registraduría y aquellos que me dicen no es que la registraduría en tiempo real también pueden modificar no porque vea entonces si bajo ese esquema las empresas de chance en Colombia no venderían chance electrónico no venderían chance en línea las loterías las beneficiencias en Colombia no venderían lotería en línea y cuando hay usted que nos defrauden a las empresas de chance a las loterías a las empresas que están saliendo ahora que son las empresas futboleras de apuestas no yo creo que aquí tenemos que entrar al modernismo para seguir acabando con esto que hoy en día la gente rechaza que es la corrupción electoral en nuestro país que da vergüenza donde lo que pasó allá con la señora Aida Merlano eso pasa en todas partes no solamente allá en Barranquilla realmente que si la fiscalía los órganos de inteligencia del Estado llegaran a cada departamento encontrarían muchas sorpresas lo que pasa es que allá yo supongo que los adversarios políticos de la señora Merlano sabían cómo operaba y fueron directamente a esa casa donde estaba funcionando esa empresa criminal electoral pero yo sí le puedo apostar a cualquiera que esto de la corrupción electoral funciona al relojito en todos los departamentos de nuestra nación porque es que eso uno se pone a ver gente que no trabaja gente que no hace ninguna pedagogía y sacan las votaciones impresionantes y lo más perverso de su región con los votos de afuera y yo lo he denunciado la política se ha vuelto cuál es cuántos votos tiene cuánta plata y para mí y yo le pongo que yo voy a aspirar a la cámara así se ha vuelto la política de negociante entonces aquí en Colombia voto electrónico y ojalá seamos capaces de poner por unos tres periodos el voto obligatorio entonces mi mención final para el médico es que siga adelante médico usted es un baluarte de la política decente en el Valle del Cauca y que si Dios nos permite y en el año 2019 Roberto Ortiz vuelve a aspirar a la alcaldía de Cádiz como creo que es lo más positivo me gustaría médico que usted me acompañe en esa cruzada para rescatar nuestra ciudad de las guerras del clientelismo y la corrupción médico entonces muchas gracias muchas gracias mi doctor Roberto Ortiz muchas gracias por su palabra usted conoce muy bien esta realidad usted se jugó este mismo proceso hace cuatro años atrás tuvo una excelente elección cerca de poco más de 42 mil votos y miren lo que usted dice posteriormente fue candidato a la alcaldía de Cali con una excelente votación y usted está aquí sigue su trabajo social sigue adelante con su tarea ahora tiene esta oportunidad en este valioso espacio de comunicación para estar en constante comunicación con la gente y yo pienso que eso tenemos que hacer y ahí hay una canción que dice que la gente que no se da por destruida nació para gobernar para pensar y yo pienso que la gente valiente que lucha que es constante que no se deja vencer frente a las adversidades que sigue denunciando los errores que hay que mantiene su coherencia y su trabajo por la gente y el amor por la gente pues tiene derecho a tener resultados y yo pienso que debe ser así totalmente de acuerdo con todos los mecanismos que usted propone para que podamos tener una elección transparente es muy difícil es desanimante es desobligante presentarse uno hacer un esfuerzo electoral para que con trampas le quiten las curules pero bueno de todas maneras hay que insistir yo le agradezco mucho sus palabras de aliento y bueno ya el camino y Dios nos va dando la oportunidad de irnos acercando y esperemos que podamos personas que le gusta trabajar por la comunidad unirse a futuro para proyectos de gran influencia en los territorios como es por ejemplo la alcaldía de Cali la gobernación del valle porque se hace necesario se hace necesario que lleven gente que le guste trabajar por la gente que tenga disposición que tenga seriedad y que por supuesto tenga amor al servicio como en este caso tanto usted como yo lo representamos muchas gracias por sus palabras mi doctor Roberto y por supuesto que vamos a seguir luchando como ha sido toda nuestra historia y toda nuestra vida bueno al demar pues tenemos las palabras y me gusta que se le dé pues esa oportunidad hombres que yo digo que no fueron derrotados como lo dije cuando sacamos 180 mil votos en las elecciones del año 2015 no ganamos aplazamos el triunfo no perdimos aplazamos el triunfo entonces eso mismo le digo al médico no fue la esta la vencida pero 40 mil votos no están detrás de la fuerza más de 40 mil votos no están detrás de la fuerza sobre todo votos que la gente miraba en Fernando Morguevicio un líder un médico que llegaba a cambiar y a tratar de que este perverso sistema de salud en Colombia funcionara como debe ser entonces hay que seguir médico y Dios quiera que las cosas se le den de aquí en adelante por eso mi invitación es personas como usted hombres decentes hombres trabajadores tienen que llenarse de política del Valle del Cauca y en esto tenemos que apuntarle en esa dirección para poder rescatar hoy en día esa imagen que la gente tiene contraria a la clase política donde señalan a todo mundo de corrupción porque no hay día en que no se levante un noticiero en la mañana o al acostarnos y esté hablando de denuncias en el tema electoral denuncias como la que está viviendo allá en Perú donde sí realmente funciona la justicia y ante una cosa que es la mermelada que conoce aquí en Colombia allá mire tuvo que renunciar el presidente del Perú pero bueno son países y aquí en Colombia realmente se conoce todo como lo denunció ayer Aldemar en la reloja política que faltando tres, cuatro días para las elecciones de la alcaldía del año 2015 el noticiero 90 minutos reveló un audio en vivo y en directo y un video y qué ha pasado con esa investigación nada ahí se ven las personas donde hablan de alterar de comprar de negociar y qué ha pasado nada por eso es que el ciudadano muchas veces se cansa de denunciar se cansa de firmar cosas porque él dice al final yo quedo como se dice popularmente como el tapo y corro riesgo mi vida y los organismos que tienen que encargarse de averiguar no resultan con nada o eso lo en la vetan lo guardan y no sucede nada entonces sí pues hay que seguir adelante al demás yo quiero también felicitar a la policía nacional porque hay un golpe contundente porque no todo es malo en la ciudad miren si usted vieron esa pareja de hombres que estaban en la criminalidad y acompañados de una hermosa mujer apodada Rosario Tijeras y Diego Homicidios esto quiere decir que lo que vengo denunciando hace tiempo que aquí en Cali hay unas estructuras criminales no son como lo que sucedía antes al de Mar Fabio y oyentes era que existía el ratero o cójalo cójalo como pasábamos muchas veces y que escuchábamos en las calles de Cali ya no se ve aquí se ven son estructuras bien organizadas del crimen que tienen contador tienen un gerente tienen aquel que interviene en las comunicaciones son estructuras criminales bien conformadas entonces ya no solamente tienen fusiles no solamente tienen pistolas no solamente tienen motos sino que ahora tienen chalecos antibalas como ayer un video que rodaba por las redes sociales donde se veía que uno de los criminales que cogieron que la policía aprendió tenía un chaleco antibalas o sea que lo que venimos denunciando que en Cali hay sitios donde alquilan toda clase de armas y de aparatos para hacer actividades ilícitas funciona a la perfección porque no vengan a decir ahora que un muchacho como el que se ve ahí es un hombre menor de 30 años yo creo que tiene 24 años tiene un chaleco o lo consigue fácilmente no esto lo consiguen porque porque hay un mercado negro un mercado que satisface las necesidades de la alincuencia y todo el mundo sabe que en Cali funcionan hay partes donde alquilan las pistolas partes donde alquilan los fusiles partes donde alquilan los chalecos y las motos pero como es posible que la comunidad sepa y las autoridades les cueste trabajo saberlo entonces esa es una reflexión que tenemos que llegar los asesinatos siguen en Cali ya hablan de 3, 4 homicidios ayer ya se cansa de anunciar no más anoche hubo un reporte y les voy a contar esto con un sentimiento enorme resulta que mi hijo esta mañana como 5 de la mañana yo me levanto muy temprano sintonizo las noticias escucho que ha pasado en el ambiente nacional entonces me acercó mi hijo mayor Roberto José mi hijo papá como le parece que un amigo mío de la universidad autónoma lo mataron y como así si anoche tarde de la noche iba en el carro lo recogieron creo que según el relato pues de la gente lo recogieron en la universidad se montó en el carro y más adelante le pegaban unos tiros y lo hicieron bajar del carro entonces miren una persona que creo que era youtuber y era amigo de mi hijo y mi hijo me levanta a las 5 de la mañana cuando yo estoy ahí y me dice papá miren lo que pasó anoche es un amigo mío de la universidad autónoma lo que le pasó y dice es un muchacho que yo lo conozco que ayudaba a su mamá nunca se le dían malos pasos y vea lo que le pasó entonces lo digo con mucho sentimiento ¿por qué? porque nuestra juventud la están asesinando en Italia jóvenes yo creo que ese muchacho no tenía por ahí unos 22 24 años cómo se está acabando cómo no están llegando ni que a los 30 años entonces eso sí se llama la reflexión ciudadana que tenemos que hacer un frente una cruzada para luchar contra el crimen y no me alcanzo de decirle a la gente denuncie denuncie porque la policía a veces no sabe lo que está sucediendo o no se quieren enterar bueno es otra cosa que el alcalde por favor abra una oficina donde la gente pueda informar qué es lo que pasa porque es la única forma en que acabemos con esta criminalidad en la ciudad de Cali no podemos seguir permitiendo que nos arrinconen a los ciudadanos de bien que la gente no pueda salir de las calles que la gente la única salvación que tiene es echarse la bendición y decirle a la familia hasta luego papá, mamá o hasta luego hijos míos si Dios quiere volver en la noche imagínense hasta donde hemos llegado que tenemos que salir con esa precaución porque no sabemos si vamos a volver pronto una hora perdida o pronto que alguien que lo vayan a asesinar esté la persona en el sitio equivocado y le pase algo entonces si llama la atención de que esto siga y no me cansaré sucediendo en Cali y no me cansaré de seguirlo denunciando porque es que el principal problema que tiene nuestra ciudad de los miles de problemas que puede tener el principal es la seguridad esa perfección que existe en el ciudadano porque vemos que la gente no anda tranquila cualquier persona que sale anda con los nervios una persona se le acerca inclusive yo he llamado personas por su nombre cuando las veo que las veo por la parte así de la espalda y la llamo por el nombre o de saludo y la gente inmediatamente entra como en pánico ya cuando lo vea uno es que ah ¿cómo está Roberto? no es que con esta inseguridad que hay en Cali uno le da miedo ya cuando le llaman hasta por el nombre porque hoy en día los antisociales ya le saben todo a uno entonces sí tenemos que hacerle un frente para que hoy en día esa ola criminal pedirle al gobierno nacional que intervenga en la ciudad de Cali mire ministro de defensa ministro de justicia aquí deberíamos ya estar haciendo un consejo nacional de seguridad porque lo que se está dando en Cali nuevamente es una matanza con eso no quiero alarmar a la gente pero si es que no manifestamos las cosas no protestamos pues vamos a seguir viéndonos aquí muchos ciudadanos de bien ojalá que cualquier día una semana que no hubiera ni un solo muerto en Cali como sería magnífico comenzaríamos un gran frente una gran cruzada pero bueno no me cansaré de levantar mi voz de protesta porque amo la vida amo las personas amo los animales y me duele cada día despertarme y que han asesinado personas que tal vez muchas de ellas yo no conozco y otras que como la que le conté ahora cercanas a mi hijo que duele ver la cara de mi hijo triste porque era un amigo como él me dice que estudiaba en la universidad ayudaba a su madre y nunca le conocí malos pasos entonces es una reflexión que tenemos que dejar pero bueno nuestro análisis de hoy es la denuncia que hizo el concejal Roberto Rodríguez no se puede dejar pasar esto por alto y el concejal tiene que sustentar esto en un debate ya tienen que estar mandando las pruebas que tiene al fiscalía general de la nación mándelas a Bogotá concejal no se ponga a dar vueltas mándelas a Bogotá donde el fiscal general Néstor Humberto Martínez mándesela al procurador general Fernando Carrillo mándesela al señor Edgar Maya contra el orden general de la república mándesela al señor auditor general el señor Rodríguez mándesela a todos los organismos que tengan que ver hoy en día con el control ciudadano porque lo que está pasando en Cali y lo que usted ha denunciado es delicado es grave porque las obras que hay en Cali que existen en esta ciudad están detenidas y yo creo que esta administración no va a alcanzar a entregar muchas de ellas que prometió comparto con usted concejal cuando usted dice que el señor Armitage es un hombre honrado yo lo he señalado en vivo la noticia lo hemos señalado pero hasta dónde nos podemos con ese cuento si es un hombre que oye todos los días que las personas asesores le dicen está pasando esto que los concejales le dicen está pasando esta irregularidad que los medios le dicen está pasando esto otro que muchas veces nosotros yo me considero que le he enunciado al alcalde y le he dicho al alcalde tome las riendas de esta ciudad usted mismo escuche a la gente pero si finalmente él no escucha no acepta consejos de nadie pues al final sale convirtiéndose en cómplice de estos tipos que están parando a Cali que la están haciendo retroceder y que estamos viendo Cali una ciudad inoperable una ciudad donde las obras no se terminan uno se queda envidiado como en otros países las obras comienzan y en menos de lo planificado si es a un año en ocho seis meses las hacen aquí es el contrario si es a un año se demoran tres cuatro años de demás ¿por qué? porque hay un negocio torcido en el fondo donde las obras paradas es como un tasímetro si usted para un tasímetro en una parte el tasímetro le sigue funcionando y entonces ¿quién está ganando? pues el que cobra en este caso es la constructora el ingeniero el intermediario entonces yo creo que el concejal Rodríguez tiene que llevar esto a fondo no se puede quedar en la denuncia concejal que después salgan con el cuento que no que fue el que lo llamaron que fue el que usted hizo que fue el que reflexionó fue el que lo comentaron mal porque quedaría muy mal parado el centro democrático que es el partido al cual usted pertenece entonces yo creo que el concejal Rodríguez tiene que ir a fondo con estas denuncias y que esté en campaña para la alcaldía me parece bien que los concejales estén aspirando ya tenemos casos de concejales que han aspirado pues a unos les ha ido bien a otros no están bien pero bueno si esto es una plataforma para que el concejal pueda ser una serie aspirante a la alcaldía pues y con denuncias lo felicito concejal porque eso es lo que quiere la gente gente que denuncie gente que sea capaz de enfrentar pero que después como dicen los muchachos no se vaya a mamar no se vaya a retroceder porque si hablaría muy mal de usted entonces ese es el análisis que quería hacer pues y nuevamente con las felicitaciones al médico por esa excelente votación y que se convierte en el político por parte del partido liberal pues uno de los más votados al senado que sacó casi 30 mil votos al demar pues vamos por partes con este análisis que usted ha hecho en la mañana de hoy don Roberto y empecemos por lo último lo del concejal Roberto Rodríguez ya le enviamos al señor contralor general de Santiago de Cali Ricardo Rivera al señor personero de Santiago de Cali Héctor Hugo Montoya le enviamos ese audio es un audio que tiene además la foto del concejal Roberto Rodríguez y las declaraciones que él ha dado porque vamos a basarnos en lo que dice el artículo 414 del código penal colombiano abuso de autoridad por omisión de denuncia el concejal está en la obligación de presentar eso ante los órganos de control y si no actúan los órganos de control en forma oficiosa allí se determina un prevaricato por omisión artículo 414 de manera que le haremos seguimiento porque allí lo que se está demostrando tal como lo dijo él carrusel de la contratación tal como sucedió en Bogotá se está dando en la ciudad de Cali si Aldemar yo creo que más que como lo dije órganos locales también se mande a nivel nacional porque para nadie es un secreto de que muchas veces suele suceder de que los órganos locales están permeados por amigos eso también tenemos que ser francos y sinceros con esto no estoy señalando a nadie sino que estoy diciendo porque como es posible que el concejal está para hacer debates para proponer acuerdos y cantidades de cosas pero él no es un órgano investigador y entonces que tenga que salir el concejal Roberto Rodríguez a hacer estas denuncias cuando deben ser los órganos de control personalidad contraloría procuraduría los que estén al frente de las anomalías que se están produciendo si pues levanta pues muchos mantos de duda sobre la actuación de los órganos de control locales que sea el propio concejal que salga a denunciar públicamente el carrusel como él lo señala la contratación en el municipio de Cali pues deja mucho que desear ojalá que funcione Aldemar que esto tenga un feliz término y que el concejal se mantenga en la denuncia que no vaya a salir más adelante que fue que le mandaron papeles equivocados fue que no entendió y que ya está todo bien porque lo primero que tendría el ciudadano en el imaginario sería bueno ya le dieron mermelada ya lo cuadraron porque siempre lo que pasa cuando salen a veces los políticos a hacer control político y pasa lo que pasa y el otro tema candente en la ciudad de Cali está relacionado y que nos dejó sorprendido lo que nos dijo el señor Enrique Wolf quien es el representante legal de GIM Masivo que es que cada cada concesionario tiene un contrato diferente y que no conocía cómo se había negociado con blanco y negro y con Unimetro un nuevo contrato o una modificación al contrato existente algo grave también está pasando por esos lados Sí el de Mare yo creo que aquí hay que hablarle de frente a la comunidad lo que dice el señor Vol es que no pueden existir contratos diferentes yo creo que no pueden existir decisiones amañadas estos días como hemos estado tan sanativos en tanta corrupción en el tema político estoy preparando un informe sobre lo que es Metro Cali que yo creo que lo podemos tener de aquí al viernes listo con unos planteamientos muy serios para que la opinión conozca y la gente sepa realmente para dónde va el sistema masivo de Cali que lastimosamente no le veo por ahora ninguna salida aquí lo que había cómodo no más como para tener respiros pero el problema de fondo que es la movilidad que es poder transportar más pasajeros en Cali no lo vemos por ninguna parte entonces que salgan unos operadores a denunciar con esto y que hay unas preferencias en los contratos pues si pone a Nicolás Orejuela quien es el presidente de Metro Cali pues a dar explicaciones al demás exactamente de acuerdo Fabio la pregunta fregona si señor la pregunta fregona don Roberto tiene que ver con esto tocaba el concejal hablaba de lo que él llama el carrusel de la contratación y que dice que son los mismos que tienen las obras inconclusas y que después vuelven y les contratan con ellos y aquí viene entonces mi pregunta ¿qué cree usted don Roberto que se debe hacer para frenar estos contratistas que incumplen y que después vuelven y se presentan? ¿es legal vetarlos? yo creo que siempre que salgan uno podría pensar primero que los contratistas que salen favorecidos por la administración y que son los mismos debe ser que presentan las mejores propuestas uno pensaría o propuestas que presentan y después las cambian porque resulta que quieren ganarse en el contrato y presentan por ejemplo decir que pueden hacer una obra por debajo de lo presupuestado pero después cuando se presentan inconvenientes tienen un ajuste al contrato y si tienen amigos dentro de la administración pues es una artimaña que se da muchas veces y también ver que hay empresas que están en liquidación y que uno tiene que saber que como alcalde como funcionario público no es que la ley lo prohiba pero empresas que están en insolvencia económica pues yo creo que hay que tener cuidado porque hay un contrato y lo más posible es que cojan esa plata del anticipo o cuando hayan ejecutado el 20 el 30% de acuerdo al contrato esa plata que reciben no la destinen para la obra sino que la destinen para tapar otros huecos y que por eso está en insolvencia económica como el caso de la empresa que está haciendo la terminal sur ahí en el valle de Lilín ahí en el luna del cortijo que es una empresa que está en ley de insolvencia económica sin embargo le entregaron una contratación de más de 60 millones de pesos dicen las malas lenguas dicen por ahí que es que son empresas muy cercanas al señor Rodrigo Guerrero y el señor Armitaz eso es lo que uno escucha en los mentideros políticos no lo puedo asegurar no lo puedo decir si es verdad pero eso es lo que se ve o amigos de tantos políticos y yo creo que así nos tiene que ser hoy en día la administración que tienen que ser empresas que realmente puedan hacer las obras porque esas son las consecuencias vean no muchas veces que mejor presente la oferta por debajo porque sabemos que es como cuando usted va a comprar un algo y resulta que una parte seria cuesta 10 pesos y en otra cuesta 5 o 6 pesos sospeche porque algo no funciona debe ser que ese material le va a durar un poco mientras que el otro material va a ser para toda la vida o para más larga existencia entonces si llama la atención de que sean los mismos con las mismas y aquí tenemos que tiene que haber alguien dentro de la administración que salga a responder las denuncias del concejal Roberto Rodríguez que salga a responder porque hay empresas que siempre se ganan los mismos contratos algo tiene que estar pasando porque esto es lo que indica es que hay favorecimiento a algunas empresas para algunas personas y que esto no es nuevo porque eso sucede en todas partes de Colombia y el mundo pero esto puede traer consecuencias a futuro negativas para la ciudad porque miren Corredor Verde obras del mío que cambiaron la vía Pance cantidad de obras que no se han podido terminar que pasó con la plata de la terminal Calima recuerden que se la llevaron a unos israelitas y que en el fondo bueno ¿quién es el responsable de eso? ¿quién es? porque ese anticipo lo entregaron sin ningún papel casi 7 mil millones que para hoy en día esa plata serían más o menos unos 20 mil millones de pesos y por eso no hay responsables ah que fue señalado un presidente de Metro Cali creo que fue el señor Barreras bueno que tiene que responder que fue por la Contraloría pero ¿dónde ha actuado la Fiscalía? la Procuraduría uno de esas cosas me dice bueno es que hay gente especializada en atajar en corregir porque es que no vemos de fondo y eso es lo que hace que la ciudad realmente se perjudique por eso hay que tener una claridad hay que tener un comité y que todo se haga bajo la supervisión y cuando haya una licitación que llegue la Contraloría la Procuraduría la Fiscalía para que las licitaciones sean transparentes y no se la ganen los mismos de siempre de siempre que por eso es que tenemos esta ciudad patas arriba otra pregunta don Roberto le dije al señor concejal Roberto Rodríguez Samudio que si él juraba ante la Biblia de llevar esto hasta el final y de tener las pruebas y no quiso dijo que su vida y sus obras lo juzgan y que los medios de comunicación también deben saber me deja nervioso a mí que no se haya comprometido con este juramento ¿usted qué opina? yo creo que pensemos de que tal vez no es un hombre religioso pensemos podría ser una opción de que puede ser un hombre que tenga otra lectura de la religión entonces uno pensaría así o no lo quiso hacer lo único que queremos es todos los ciudadanos de bien de la ciudad de Cali y aquellas personas que ejercemos la política seria y decente que el concejal pueda llevar a feliz término esas denuncias que no nos vengan a salir con el cuento que en 15 20 días no han podido hacer el debate o formular las denuncias que porque no hubo documentación porque les llegó mal el papel o hubo una el correo de las brujas no era el que decían etcétera etcétera el que decían nunca me olvidaba que lo conocí lo conocí como un hombre serio entonces yo creo que hoy en día hoy en día tiene la oportunidad de que la gente lo conozca más aún hablándole de frente y no que vaya a salir y se recoja o como dicen los muchachos te mame porque mandaría un mal mensaje porque inediatamente la ciudadanía diría ya lo negociaron el tema que no podemos pasar por alto es lo registrado ayer en la ciudad de Cali tres ataques sicariales y un taquillazo a un banco en uno de esos ataques sicariales pues dicen que presuntamente era por robarle el carro a Brian Rodríguez más conocido como el grandote un youtuber de la ciudad de Cali tres ataques sicariales y en uno de ellos un sicario con chaleco ¿cómo será la inseguridad que hasta los delincuentes usan chaleco? chaleco en tu bala eso en las redes sociales tienen eso pues como meme de burla que dicen que ¿cómo será la inseguridad tan grande en Cali que hasta los mismos bandidos andan con chaleco? no ellos como todo antisocial ellos creen que para en caso de atacar y en caso de ser atacados pues también pueden proteger sus vidas pero eso lo que lleva es que en Cali la inseguridad y lo que yo denuncio y usted me ha escuchado siempre es que las estructuras criminales funcionan como un relojito en Cali alquilan motos alquilan fusiles alquilan pistolas alquilan toda clase de armamento y ya pues se incorporó ahora los chalecos porque un muchacho de estos ¿dónde va a tener un sicario de estos que es un muchacho de un barrio pobre que es utilizado para cometer un ilícito ¿dónde va a sacar para comprar un chaleco? ¿no? al de mar entonces son estructuras bien formadas y sigue el picareato en Cali no estoy echando usted nunca me ha escuchado de que la ola de homicidios sea directamente culpa del alcalde porque eso tiene que ver con muchas veces con problemas del narcotráfico de extorsión pero igualmente el responsable en cuanto a la seguridad para los chaleños ¿quién es? el alcalde de Cali que en cierta forma también es el jefe de la policía entonces tiene que adoptar políticas de seguridad con resultados porque no puede ser que el plan Fortaleza se haya puesto en toda su vigencia y en todo su rigor antes de las elecciones y pasan las elecciones y lo que tenemos a la semana siguiente un fin de semana donde hubo una matanza casi 19 personas y esta semana cindieron los homicidios como usted lo señala tres atentados sicariales mataron a un muchacho anoche y entonces yo creo que aquí cabe la pregunta es bueno las políticas públicas de seguridad si están funcionando en la ciudad de Cali no es fácil tampoco no es fácil pasar de la noche a la mañana pero es que cada año nos vamos a estar preguntando lo mismo yo creo que aquí tenemos que arrendar arrinconar la criminalidad llevarla pues contra la pared porque no puede ser que la criminalidad arrincone a los caleños que es lo que está pasando y no me canso al demar de decirlo usted con un ciudadano en la calle y le pregunta cómo se siente vea de 10 personas 9 le dicen se sienten inseguros entonces tenemos que cambiar eso pero eso no solamente se cambia con titulares en la prensa con titulares en los periódicos diciendo que no que mermó la violencia que ya no que esto lo otro no la gente quiere ver resultados contundentes y cómo son los resultados contundentes que pasemos un ejemplo que en la semana una semana en Cali no hayan homicidios no hayan asesinatos que una semana que la gente digo uy no reportaron un robo de celulares mire no está cambiando eso es lo que la gente quiere ver la gente está cansada de que le digan mire vamos a hacer esto mire los periódicos salió porque sabemos que así como hay medios independientes como viva la noticia que está del lado de la gente que denuncia y que recibe todas las denuncias que no hacen otros medios porque entendemos que tienen pauta oficial tienen amigos pero que igualmente vaya usted a mirar al demar cuántos medios en Cali registraron las denuncias del concejal Rodríguez en sus diferentes pues noticieros o periódicos muy poquitos yo diría escasos ¿por qué? porque es que los medios les cae hoy en día una gran responsabilidad ser objetivos ser objetivos yo puedo entender que la alcaldía pauta en un medio pero esto no no lo excluye de que denuncien las cosas que pasan a Ciudad de Cali porque el día de mañana cualquier periodista que puede tener una buena cercanía con la administración puede ser víctima de un fleteo un atraco entonces ahí sí comienza a renegar recordemos que por ahí hubo un gran dirigente del Partido Liberal que hablaba maravillas de la seguridad de Cali hasta que le rodaron el carro ahí en la galería La Alameda ¿se acuerda? el demar y vea para más pelos y señales y aquí le ha pasado mucha gente no con esto no estoy diciendo nada diferente que es que uno puede ser amigo de las personas de las instituciones pero también hay que decir lo que está pasando porque no podemos encaletar no podemos guardar lo que todo el mundo sabe por eso son tan importantes las redes sociales porque las redes sociales nadie las calla las callen las callan entonces claro hay que manejarlas con responsabilidad no ir filtrando noticias falsas porque los que filtran noticias falsas Aldemar créanme que estamos haciendo unas averiguaciones son los mismos que les gusta enredar a la gente para más señales Aldemar un ejemplo alguien cercano a una institución que quiera hacer convivir a la gente manda la noticia falsa y entonces resulta que algunas personas incautas comienzan a darle retweet comienzan a reenviar y resulta que consiguen su objetivo que es desprestigiar las redes sociales entonces este juego también ya lo tenemos identificado hay personas de instituciones que se encargan de ellos mismos regar noticias falsas para que eso se propague y finalmente la gente como que se siente insegura es verdad o no para eso existe la verificación no lance cuando les llegue una noticia no lance de una sola espere que otras personas miren a ver si la colocaron vayan visiten medios oficiales como la policía nacional como la fiscalía a ver si es verdad que se produce o si usted ve la evidencia pues sí y asuma el riesgo pero no le podemos hacer el juego a aquellos que no quieren denunciar al demar que quieren guardar la noticia como si nada pasara en la ciudad de Cali Don Roberto 8 de la mañana 43 minutos muchas gracias por su análisis aquí todos los días en viva las noticias de los hechos de actualidad en Cali el Valle y Colombia muchas gracias feliz día feliz día el demar para usted y todos los oyentes acompañaron en este día que ya prácticamente se acerca abril y nos acercamos prácticamente a menos de dos meses de las elecciones de la primera vuelta donde yo les dije que las sorpresas que se venían y las sorpresas que se siguen dando y analizaremos este tema en otro análisis feliz día para todos 844 mensajes y ya volvemos no tenemos la verdad pero la buscamos porque ella existe no tenemos la razón pero la ayudamos a construir viva las noticias con todo el poder de la información si el clima te aterra gané te premia y como fácil entrega tres colillas no ganadoras de super chance de tres mil pesos jugadas los lunes martes y miércoles y reclama una espectacular sombrilla gane aplica términos y condiciones super chance es un incentivo al chance más información en www.gane.com